El siguiente presidente es Luis Radio Canal, que es orientador educativo en el Centro Inquidado de Formación Profesional Simón de Colonia, de Google, donde se encarga del portal y de otra herramienta y servicio telemático. Ha escrito artículo e impulsado proyectos relacionados con la integración de las CIC en la enseñanza, como AulaBlog o Planeta Educativo. Este último sigue siendo analizado. Y ha publicado manuales y videotutoriales sobre el manejo de sistemas de gestión de contenidos como DUPLA o DUPAL en el desarrollo del portal educativo. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, y muchísimas gracias sobre todo a la gente de Almería que se ha acordado de los canales por allí en el norte para venir aquí a compartir con vosotros estos dos días aquí estupendos, de experiencias, de reuniones, de intercambios, de cenas, de copitas, de vinitos y que nos van a venir muy bien, ¿no? Para desconectar un poco, para recabrar baterías y volver a casa contentos. Bueno, yo me voy a ceñir mucho al título de esta mesa, ¿no? De las posibilidades educativas de la blogosfera. Mi tesis principal es que la blogosfera, los blogs, como herramienta de comunicación, tienen unas posibilidades enormes, casi infinitas, pero que aún están en muchos casos, o en buena medida, por descubrir y por explotar. Voy a tratar de dar algunas ideas o de exponer algunas ideas que en absoluto van a ser nuevas para los que ya estáis metidos en este cundillo, ¿no? Algunas ideas con las que pretendo argumentar un poco esto, ¿verdad? En este sentido, los blogs no van a ser muy distintos, igual, de otras herramientas que van surgiendo, algunas que ya estaban incluso en que lo hicieron en el blog. Hay muchas herramientas que nos van a permitir trabajar educativamente en el aula, pero quizá los blogs son una de las más sencillas, de las más sencillas de utilizar y de las que, con menos esfuerzo y con menos conocimiento, nos pueden reportar más beneficios, ¿verdad? Bueno, yo creo que, en primer lugar, las posibilidades educativas de los blogs residen precisamente en su facilidad de uso. Un blog es la forma más sencilla de poner contenidos en circulación por Internet, la forma más sencilla de publicar materiales y de ponerlos a disposición de los demás, de publicar ideas, recursos... Bueno, el uso que, en muchos casos, se está haciendo de los blogs, ¿no? Mi primer blog estaba dedicado a esto. Yo tenía una web tradicional, tenía que usar estas herramientas tan complejas de diseño, en andar entonces con el escape, luego utilizar el programa de FTP, subir los contenidos... Cada vez que querías cambiar algo, ojo, pues había que pensarlo mucho, porque era un rollo... Y un blog era una maravilla, porque en un PISPAS, ¿no? Como cuando intervenías en un foro, en un PISPAS tenías las cosas ahí puestas, a disposición de cualquiera, casi instantáneamente lo podías hacer incluso desde dentro de la obra, ¿no? Yo creo que la primera potencialidad de los blogs es esta. Es la manera, o una de las maneras más sencillas, de poner contenidos en la red, de tener presencia en Internet, ¿no? Esto a los educadores, pues nos viene muy bien. Pero es que además, no solamente, no ponemos solo manuales, tutoriales, lecciones, contenidos de estudio y demás. También los blogs nos sirven para plantear actividades de enseñanza-aprendizaje en un contexto social, dentro y fuera de la obra. Bueno, desde este punto de vista, mi primera experiencia con los blogs, una de las primeras experiencias con los blogs, pues fue precisamente utilizar el blog en clase como cuaderno de cada alumno. Cada uno de mis alumnos tenía un blog y ese era su cuaderno. No tenía un cuaderno de papel, ese cuaderno era su blog. Yo en mi blog planteaba algunas propuestas de trabajo, una especie de mini-quest, o mini-web-quest, ¿verdad? Los alumnos buscaban información en Internet y resolvían las tareas o ponían su información, lo que habían descubierto, lo que habían investigado, las respuestas a sus preguntas que ellos planteaban, las ponían en su blog, de manera que todos los demás compañeros podían ver las respuestas. Ellos podían enseñar su trabajo a sus padres. Digamos que la cosa trascendía del aula. Esta era una de las grandes posibilidades de los blogs, además de que nos permitía ahorrar papel. Aquella experiencia fue una de las más satisfactorias. A mitad de curso me caí de la moto y ante aquello se quedó un poco frustrado. Al año siguiente, quien nos dejó tirar fue hace el blog, que cerró. Bueno, entonces este camino ha ido un poco también salpicado de algún pequeño susto, de algún pequeño fracaso. Pero era una muestra de cómo el blog era un buen sistema de publicación y además era una buena herramienta para trabajar en el aula colaborativamente. Esta era una de las primeras habilidades. De esto se deriva el segundo argumento. Dada su facilidad de uso, dada sus posibilidades o su facilidad también para introducirla en el aula y para plantear en ella experiencias de enseñanza-aprendizaje, pues el blog también parece una buena manera de que los profes, de que los docentes, nos iniciemos en el uso de las nuevas tecnologías. Conocer el blog ha permitido a muchos profesores dar el primer paso para luego hacer más cosas con las nuevas tecnologías o con las tecnologías de la información y de la comunicación en el aula. Esta fue un poco la idea que nos movió ya por el año 2005 a un grupo de profes de distintos puntos de España, 8 o 10 personas, que un buen día en un foro alguien lanzó la idea de crear un portal para divulgar entre los docentes, entre los educadores, los docentes y los docentes, divulgar las ventajas, las posibilidades, las virtudes de los blogs en la educación. Y entonces, pues se nos ocurrió un portal, perdón, que se llama AulaBlog, que sigue funcionando, en el que publicábamos, bueno, pues ideas, manuales de uso, experiencias de lo que estábamos haciendo con los blogs en el aula, y que sirvieron un poco, pues para ilustrar a otros profesores cómo poder, un buen camino, una buena vía para iniciarse en el manejo de la tecnología, primero, primero como usuarios, y después como productores o promotores de conocimiento también. De aquella primera idea surgió entonces este portal, AulaBlog, que aún sigue funcionando, que ahora la parte que más funciona es la blogoteca, que precisamente es un apartado, un recurso que sirve para que quien crea un blog, los educadores y educadoras que crean un blog, pues puedan publicarlo ahí y mostrárselo a la gente, y decir, este es mi blog, trata de esto, visitarlo y conocerlo, ¿no? Bueno, así que allá por el año 2005 llegamos a AulaBlog, un poco con esta idea, ¿no? De que los blogs podrían ser una buena vía de entrada en las nuevas tecnologías para los docentes. Un tercer argumento que puede ser válido es el de la utilidad de los blogs, también, insisto, otras herramientas, pero que pueden ser más complejas de manejar, la utilidad que tienen a la hora de extender la labor educativa, de extender el trabajo en clase más allá de AulaBlog, las posibilidades de prorogar lo que hacemos en clase más allá de AulaBlog. Alguien me dirá, bueno, pues bastante hacemos en AulaBlog, para luego hacer más fuera, ¿verdad? Pero bueno, hay muchos profesores, profesoras que están utilizando el blog para proporcionar apuntes, proporcionar ejercicios resueltos, dar ideas de la selectividad, prolongar en casa debates que se han iniciado en clase, proporcionar actividades de refuerzo, de ampliación. Esta idea es otra de las ideas interesantes de las grandes posibilidades de los blogs, la de poder extender el trabajo de clase más allá de AulaBlog, fuera del horario escolar, también, ¿no? No todo el mundo tiene una plataforma como Moodle, como Claroline, o no sé muy bien cómo se llama la que utilizáis aquí en Andalucía, que sería otra, o que es otro buen recurso, otra buena herramienta para hacer esto que estoy diciendo, ¿no? Pero para quien no tiene otra cosa en mano, o para quien quiere tener un control absoluto sobre la plataforma, o casi absoluto, más personal, diría yo, sobre la plataforma con la que trabaja, pues el blog es una herramienta bastante conveniente para explorar. Bueno, dada esta posibilidad de extender el trabajo más allá de Aula, pues nos encontramos con otro argumento más, que son las enormes posibilidades que tiene el blog como herramienta, como plataforma, como formato de comunicación, de intercambio, de trabajo colaborativo entre alumnos y entre profesores y alumnos. Y entre profesores y alumnos. A los alumnos el blog les sirve para expresar su propio pensamiento, su propio interés, para desarrollar su creatividad, les sirve para intercambiar opiniones, para ver el trabajo que están haciendo los demás, y también aprender de sus compañeros, para conocer lo que les interesa y lo que les gusta a otros alumnos. Y esto que les sirve a los alumnos, les sirve también al profesor. Además de que podemos participar, profesores y alumnos, también permite, un blog puede permitir la participación de personas ajenas a la aula. Un blog se publica, la mayor parte de un contexto público, puede ser visitado el blog de clase, el blog del alumno, el blog de aula, puede ser visitado por padres, por otros docentes del centro, por otras personas del centro. Nos permite... No, 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 no. Vale. Que pueden dejar sus comentarios, nos puede servir como vehículo para hacer soportes de opinión, para preguntar a ver dónde hacemos las cursas de este curso, establecer otras vías de comunicación. En ese sentido, hay alguna experiencia que podría ilustrar un poco las posibilidades a este nivel. Y por último, el blog ofrece también muchísimas posibilidades a la hora de plantear otras metodologías y otras formas de trabajo en el aula. Un blog puede ser una castaña, pero puede ser también un recurso para innovar, para plantear formas de trabajo mucho más ricas y mucho más variadas en el aula, que posibiliten sobre todo la ayuda individualizada del profesor al alumno, porque claro, las metodologías buenas son estas, las que permiten que el profesor pueda tener un trabajo conjunto con el alumnado y que pueda ayudar individualmente a los alumnos, ¿verdad? Y es imposible trabajar con blogs en el aula y que no haya esta comunicación, este trabajo compartido entre el profesor o la profesora y sus alumnos. Hay muchas clases o muchas aulas en las que no existe esa actividad compartida. Un blog permite hacerlo en mucha mayor medida. Bueno, estos serían un poco los argumentos principales. La facilidad de publicación, las posibilidades de transmitir o de trascender las barreras del aula, las posibilidades de establecer relaciones entre profesores y alumnos, las posibilidades de innovación metodológica. Insisto que todo esto ofrece una cantidad bastante grande de posibilidades a la hora de desarrollar las competencias en las que ahora parece centrarse los objetivos de la educación. Pero sin embargo, también quiero decir, o apuntar aquí para luego el debate, que quizá no cualquier forma de trabajar con los blogs es válida, que no porque el profe tenga un blog y escriba en sus ratos libres, eso tiene efectos educativos sobre los alumnos, que a ti no te sirve de nada que tu profe tenga un blog si tú no tienes algo, algún beneficio, no repercute eso de alguna manera en tu formación. Que la logostra educativa será más educativa si eso al final redunda en una mejor formación de los alumnos. Que hay muchas herramientas, pero que el blog quizá es una de las más sencillas, con algunas otras ventajas y que por lo tanto puede ser una buena forma de trabajar en el aula, pero que el blog también tiene algunos efectos secundarios. Igual lo tendría que dejar para el debate. Engordan, los dos engordan. Uno mete muchas horas sentado y engordan. Pueden producir artrosis, como me pasa a mí, e incluso alguna trombosis, como la que yo ya también he tenido. Y pueden costarte tiempo y dinero también. Esto es solo una de las cosas que te pueden compensar o no, pero esto puede tener su coste, ¿verdad? Banda ancha, equipos informáticos, todas estas cosas que uno se las tiene que poner en el colegio, porque en el colegio no hay mucho tiempo fuera de las cosas para hacer cosas de esas. Y bueno, luego si queréis proseguir, yo tengo también una ofrenda que hacer después. Tengo algo en promoción por ahí.